Hola, soy Gonzalo Villanueva Martín, estudiante predoctoral en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira del CSIC y formo parte del grupo dirigido por el doctor Javier Martín Ibáñez. Nos encargamos del estudio de la genética de enfermedades autoinmunes. En estas enfermedades el sistema inmune en vez de protegernos se vuelve contra nosotros. Hoy vengo a hablaros de por qué los estudios de células únicas son muy importantes en la investigación biomédica y especialmente en este tipo de enfermedades. Lo primero que quiero deciros es que el cuerpo es un sistema compuesto por otros sistemas. Y todo esto se compone al final de una pieza imaginaria fundamental que es la célula. Las células son diferentes en función de en qué lugar se encuentren. No son lo mismo las células de la piel, que las células del estómago, que las células del hígado porque van a desempeñar funciones diferentes. Pero todas estas células, pese a ser diferentes, tienen exactamente el mismo libro de instrucciones. Exactamente las mismas instrucciones por detrás. Esto es el ADN, que es igual para todas las células. ¿Qué ocurre? Que este ADN está compuesto por genes. Estos genes podríamos entenderlos como interruptores. Si el gen se expresa, el interruptor se enciende. Incluso podemos ver que se está encendiendo más o encendiendo menos. Si el gen no se expresa, el interruptor está apagado. Cuando esto ocurre, se genera una molécula intermedia que se llama el ARN. Este ARN tiene muchas funciones, pero quizás una de las más importantes es generar lo que se llaman las proteínas, que son las últimas responsables del aspecto de la función de las células, de lo que se llama el fenotipo. Este fenotipo es muy amplio y va desde el color de pelo, color de piel, altura, hasta algo tan importante como es la propensión a desarrollar una enfermedad con el tiempo. Por lo tanto, la combinación de genes que se expresan, la combinación de interruptores encendidos o apagados de cada célula va a ser única. Vamos a ver conjuntos de células que tengan una combinación igual o muy parecida y gracias a los estudios de células únicas vamos a poder ver como grupos de células que creemos que se comportan igual y que tienen la misma combinación no la tienen, sino que se diferencian y hay grupos dentro de estos otros grupos. Pues bien, para esto lo que hacemos es que cogemos nuestra fuente de células y la separamos, igual que separaríamos los granos de arroz en un plato. Uno a uno, pum 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 pum, separamos la célula. ¿Qué hacemos? Que le ponemos un código de barra a la ARN. Este código de barra es el mismo que los productos del súper. Nos va a permitir identificar exactamente esa molécula de ARN y después esa molécula de ARN pasa a ADN que se lee en una máquina llamada secuenciador y nos va a dar un perfil de expresión. ¿Qué ocurre? Que tenemos que comparar pacientes con gente sana y así podemos ver cuál es la combinación de interruptores que existen en los pacientes y en la gente sana y ver si hay alguna diferencia. Ya no solamente de que hay un interruptor apagado o encendido, sino la intensidad con la que se enciende un determinado interruptor. Esto da para que veamos qué rutas, qué zonas, qué células están dando problemas. En nuestro grupo, para hacer estos estudios, utilizamos un sistema que lo que hace es que mete la célula en una gotita microscópica de aceite. Esta gota tiene un paquete de herramientas que te sacan la célula, capturan el ARN, le ponen el código de barra y cuando pasan por un capilar muy muy fino, leen este código de barra. Existen otros muchos sistemas, otros muchos plataformas, pero lo importante es la capacidad de decir en cada célula sana y en cada célula enferma qué está pasando. Por lo tanto, en estos estudios podemos comprobar cuáles son las piezas de la maquinaria, las piezas del sistema que están fallando. Y esto es importante porque las enfermedades autoinmunes no se curan, solo se tratan. Estas enfermedades cuando se manifiestan, se manifiestan ya para siempre. No tenemos la capacidad de revertir eso, tenemos la capacidad de atenuarlo. Estas enfermedades no ocurren solamente por la presencia, no siempre, por la presencia de un problema en un gen, en un interruptor, sino que suelen ser la combinación y la acumulación de diferentes factores. Por lo tanto, si somos capaces de identificar exactamente qué células, qué genes están fallando, seremos capaces de tratar directamente a estas células, a estos genes y mejorar el pronóstico y el estilo de vida de esta gente, que suele ser bastante difícil, ya que las enfermedades autoinmunes suelen acarrear problemas físicos muy dolorosos, como problemas articulares, problemas en la piel, problemas de sequedad en mucosas, y en muchas ocasiones todo esto puede ir acompañado de problemas psicológicos. Por lo tanto, si conseguimos mejorar la vida de estas personas, la ciencia estará teniendo más sentido. Espero que les haya gustado la charla y espero veros pronto. Un saludo.